Música Luisa Valenzuela vive hace décadas en Parque Central Hualpén y ha presenciado los cambios e intervención que ha sufrido la humedad Vasco da Gama. Sin ir más lejos, existe un sumario sanitario en curso de investigación por los rellenos al interior. El primero de septiembre se ingresó al Ministerio del Medio Ambiente y la solicitud para que dicho humedal sea declarado en la Ley de Humedales Urbanos, de manera que se transformó en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad para el Estado de Chile. Hoy la denuncia es por los trabajos, con maquinaria pesada a un costado del humedal. Esperamos que los barrios sanitarios lleguen a su fin para poder ver las resoluciones finales. Necesitamos que se actúe, pero ya no ante los hechos consumados, esto se puede evitar. Entonces que cada departamento que tiene que velar por proteger este sistema, porque somos parte del sistema Rocuan Andalien, que lo haga a su debido momento. Trabajos con maquinaria pesada existen en las cercanías del humedal. ¿Hay legalidad en esto? Estas actividades contemplan la construcción de edificaciones. Estas construcciones estarían con permiso municipal de la edición de obra de hace algunos años atrás. Y estamos determinando si esas actividades, esas construcciones, efectivamente afectan o no afectan al sitio, digamos, al humedal urbano en sí. De acuerdo a nuestros antecedentes, no se realizaron actividades durante al menos tres años. Por lo tanto, la caducidad, de acuerdo a la interpretación de este profesional, debería proceder y, por lo tanto, no tendrían el permiso para poder realizar eso. Las obras que se están ejecutando en el humedal Vasco de Acama son impresentables, ya que se trata de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y que actualmente se encuentra en proceso de declaración como humedal urbano. Evidentemente hay rellenos alrededor y por eso es que está en un sector que uno puede ser aledaño, pero en realidad hasta arriba. Y lo que hemos hecho es oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente quien es que tiene que constituirse en el lugar. El municipio tiene que decir algo al respecto, ya que están trabajando y removiendo, digamos, tierra en un sitio prioritario. Ustedes vinieron también a la declaración o la entrega, mejor dicho, del expediente del humedal. Por lo tanto, tenemos que proteger esta biodiversidad que existe dentro de las mismas intervenciones que está haciendo la empresa. La constructora Aislante Termoacústicos, S.A., por medio de su jefe de obras, aseguró que tiene los permisos para realizar los trabajos con maquinaria pesada en el lugar. Estamos en conocimiento que nosotros colindamos con un sitio prioritario. Los deslindes del sitio prioritario no intersectan con el lote en el que se está trabajando. Nosotros tenemos otro lote donde sí hay una intersección y un permiso de construcción no fue otorgado por lo mismo hasta que se resuelvan los deslindes del sitio prioritario. En septiembre de este año se ingresó una solicitud para que se reconozca la humedal vasco de gama como humedal propiamente. Por lo tanto, mientras nosotros tengamos este permiso vigente, tenemos que ejecutar las obras. Se espera que el humedal vasco de gama sea incluido en la ley de humedales urbanos que está en manos del Ministerio del Medio Ambiente. Mientras tanto, la Municipalidad de Hualpén y la Superintendencia de Medio Ambiente tendrán que definir las acciones por los trabajos que están a metros del humedal, que es parte de una red de humedales del Gran Concepción. La empresa remarca que está todo en regla.